El drywall, también conocido como panel de yeso o tabla roca, es un material ampliamente utilizado en la construcción y remodelación de interiores. El drywall es un material conformado por una lámina de yeso recubierta de papel, generalmente de cartón, en ambos lados. La composición de yeso y papel da como resultado un material liviano y fácil de manejar. El drywall se utiliza para construir paredes interiores y techos en hogares, oficinas, comercios y otros tipos de edificaciones. También se emplea para crear divisiones internas y muros cortafuegos. Entre las principales ventajas del drywall se encuentran su ligereza, facilidad de instalación y desmontaje, capacidad para aislar el sonido y la posibilidad de crear diseños personalizados. Además, el drywall es resistente al fuego y puede ser utilizado como base para aplicar acabados, ya sea pintura o revestimientos de otros materiales. Existen diferentes tipos de drywall según su aplicación específica. El drywall estándar se utiliza en aplicaciones generales de interiores, también donde no se requieren características especiales. Resistente a la humedad Este tipo de drywall está diseñado para áreas húmedas, como baños o cocinas, ya que tiene aditivos que lo hacen resistente a la humedad. Resistente al fuego El drywall resistente al fuego está hecho con componentes que retardan la propagación del fuego y es utilizado en áreas donde se requiere protección contra incendios. Insonorizado El drywall insonorizado contiene materiales aislantes que reducen la transmisión del sonido, ideal para áreas donde se busca minimizar el ruido. Instalación La instalación del drywall implica fijar las placas a una estructura de metal o madera. Se utiliza cinta y compuesto de yeso para unirlas juntas entre las placas y luego se aplican capas sucesivas de compuesto para obtener una superficie lisa. Finalmente, se lija y se puede proceder a aplicar el acabado deseado. Es importante contratar a profesionales capacitados para instalar y manipular el drywall, ya que requiere conocimientos técnicos y habilidades adecuadas para lograr resultados óptimos y seguros.